Lo que me gusta mucho de una película como esta es que cada vez se toquen más géneros aquí en España se puede hacer todo tipo de cine pero siempre, y esto lo defiendo mucho cine con identidad, cine que hable de historias nuestras, de nosotros porque al final eso uno habla de lo que sabe y al final eso es lo que le llega a la gente entonces es cierto que de repente dices recuerda True Detective o esta cosa que dicen mis amigos cuando les enseñó el tráiler que guapo tío, no parece española, parece americana que lo dicen como si fuera algo positivo, pero en realidad lo bueno es que es una peli muy muy española y al final de hacer algo tan concreto y tan local se vuelve muy universal o Memories of Murder que es una peli coreana que es una de las referencias claras de Alberto en esta peli es una peli muy muy coreana y al final se vende al mundo entero de una forma universal y te llega igual aunque el personaje sea coreano y coma lo que sea y creo que eso es lo que hay que hacer este sitio se traga la gente un día estás hasta que de repente desapareces si si yo disfruto mucho porque yo nunca había hecho un género o sea había hecho género pero no había hecho una peli tan tan de género policiago como este o cine negro y claro son las películas con las que me he criado y que alquilaba en el videoclub de mi barrio cuando era pequeño en Móstoles y verme en una de estas rodada como ruedan estos como rueda este equipo de sevillanos de Alberto de Alex Catalán, Daniel Zaya, Paco Baños y todo este equipo pues es increíble porque esta cosa de hablaba antes pero de repente tú sales con una pistola pones cara de malo y te lo grabas con el móvil y puedes hacer el ridículo pero claro te ponen ese vestuario lluvia artificial, sangre una pistola que parece de verdad te giras y un travelling fotografiado por Alex Catalán y me parece es Clint Eastwood entonces mola mucho hay una cosa como actor que es muy divertido estar en una cosa así La noche que desaparecieron volvieron andando de la feria una vecina las vio subirse a un coche Yo soy muy fan de Alberto desde su primera película entonces soy muy muy fan me interesa mucho su cine entonces ahora que he trabajado con él veo porque me gusta tanto y es que más allá del talento de cada uno Alberto es un gran apasionado creo que hacer este trabajo sin pasión o dirigir una película sin pasión no sé si es posible pero desde luego yo sí que he trabajado o he visto trabajar a gente que bueno tendrá la pasión de otra forma pero creo que alguien como Alberto que sí que es muy perfeccionista muy quisquilloso pero todo con un amor y una pasión que hace que luego a algunas películas le pueden quedar mejor o peor te puede gustar su cine o no te puede gustar pero lo que eso es incontestable es que es una cosa hecha de calidad y está cuidada y luego dices no me ha llegado esto no me ha gustado esto no sé qué pero es una cosa cuidada y creo que ojalá no lo pierda nunca porque eso es lo que más valoro de él que está a todos los detalles desde el arte la luz cuidado con esa luz de ahí la botella de ahí no me gusta un poco más a la derecha hasta evidentemente hasta que la frase la dices tal y como él sueña la tiene en su cabeza pero a mí esto no es un castigo yo no quiero ser un héroe ya me habían dicho que usted daba problemas pues a Javi le conozco desde hace mucho tiempo pero de más como amigo no había trabajado nunca con él y aquí entonces ya llevábamos mucho trabajo hecho de relación después estuvimos un mes ensayando que no es común una película y Alberto ensaya muchísimo y luego pues la química estaba claramente lo único que es cierto que con Javi yo me río mucho entonces a veces sabía que concentrarse mucho que lo hacíamos porque a veces me miraba y me daba la risa entonces pero muy divertido siempre un poco riéndonos un poco ante tanto drama a la hora de trabajar es necesario también desfogar y reírte un poco porque fue una película un rodaje muy duro muy intenso y físicamente demoledor muy cansado a mis hijas no le importan a nadie así que no me vean con historia y encuentrenla Javi se hizo se lesionó el tendinitis en el adductor y yo sobrecarga en el cuádriceps y tuviéramos que llamar a un fisioterapeuta de Sevilla para que nos atendiera o sea nuestro mundo nuestra incursión en el cine de acción fue lamentable la verdad creo que hay alguien más no sabes nada ¡Nada! ¡Nada! No te acerques ¡Quieto! no te acerques 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 no te acerques